Bueno, estuvimos charlando básicamente sobre el vínculo que tiene la Fototeca de Argra en Buenos Aires y con el Archivo Nacional de la Memoria y la posibilidad de, a través de ese vínculo y nuestra sede local de la Fototeca, que es la sede Viedma aquí en Río Negro, arbitrar los medios para poder trabajar juntos en la recuperación de archivos de memoria y en la capacitación de personal y todo lo necesario para que un archivo pueda funcionar a nivel local. La idea de un vínculo entre el Estado Provincial, el Estado Nacional y la sociedad civil, por ejemplo, como es el caso de Argra, que es una asociación civil de profesionales de prensa, para poder contribuir al desarrollo, indexación y localización de archivos. En el marco de esto, la Fototeca de Argra, que tiene convenio aquí con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación, ahí tenemos una oficina, pero bueno, es una oficina que es ideal para un montón de tareas, pero no para la guarda de documentos fotográficos que tienen determinadas necesidades, por ejemplo, es una oficina que está por debajo del nivel del suelo, que está frente al río, una cantidad de cosas que hacen una oficina muy apta para unas cosas, pero no para la guarda de archivos. Entonces, la posibilidad de encontrar un espacio en el que se pudieran guardar los archivos ya tratados por los conservadores. La idea es empezar, el archivo patagónico sería como el gran proyecto, por ahora el Archivo Nacional de Memoria está trabajando con Río Negro y va a empezar a trabajar con Misiones para ver, establecer un marco legal de acuerdos para trabajar en conjunto, recuperar todo lo que tenga que ver de memoria, no solamente el periodo 76-83, sino todos los periodos anteriores, donde los derechos fueron amasallados o, como en el caso de Río Negro, donde se constituyó ciudadanía en el paso a la provincialización. Esto significa recuperar derechos a la ciudadanía y la memoria de esto tiene que estar en algún lado. La provincia tiene ese material, el archivo ofreció asistencia para recuperar, para conservarlos y para conformar un archivo integral más con un proyecto ambicioso de toda la Patagonia. Buenos Aires ha funcionado como un gran pulpo que se lleva todo hacia allá y la idea es que esto no pase, que se procese, se guarde y se quede todo en el lugar de origen, tanto sea en la provincia como a nivel provincial, a nivel municipal, en los distintos municipios que tiene, en Niña Sur, en El Valle, en La Cordillera, todos tienen algún archivo, que eso se procese, se conserve, se digitalice, esté en un archivo general y en acceso a un archivo general de la memoria, pero que el documento original y la posibilidad de conservación esté en cada lugar de acuerdo a sus posibilidades y que no sea Buenos Aires el gran subcionador de todos los documentos que tiene la provincia. Se invitó al vicegobernador a que visite el archivo, quedamos en una segunda reunión para ya dar forma a esto y empezar a trabajar sobre el acuerdo marco legal que nos permita llevar esto adelante.